Música Mira el lugar Mira el agua Si no era Yo podía estar A gritar La fría en tu pie A que no hay Que se yo en tu boca O bien allí Después Y si no eres En verdad es por mí Y llorar Al barco sufrir No hay sin dudar Y en verdad Cuyo clave Y por ti Y si pudieras Y si pudieras Ser tu Dios Y salvarte a ti Mil veces Duermantes ¿Vuelves? 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 En mi sangre Te soñé ¿Vuelves? ¡Vuelves! En mi sangre Y te mata Y a mí al final No importa el secreto de ti No si pudieras ser tu bebé No si pudieras ser tu Dios Esa lágrima de mi bebé Tu bebé, tu bebé, tu bebé No sé si pudieras ser 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 tu bebé Una vez más, mira que al final, lo que importa es que no te quiero. Si pudieras ser tu juez, si pudieras ser tu juez. Si son parte a ti y crecer, si pudieras ser tu juez, si pudieras ser tu juez. Si son parte a ti y crecer, si pudieras ser tu juez. ¡Gracias! ¡Gracias!